seguimos 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 ok entonces y esto huevo el rey que es eso pues don Jani se va a animar procedimiento 2 ay no ya de una vez 2 procedimiento 2 actitud 0 que fue que le ve a don Jani el que huevo ahí esta la Angie procedimiento 2 actitud o descuadre le vamos a poner y es porque creo que no le logramos descuadrar le tocamos y fuertes y fuertes hasta le dijimos que vendía las hijas por dinero y no se descuadró pero quieres a Franklin pero si lo quieres para allá si lo quieres para allá si quieres a Franklin saludalo saludalo pues ustedes descuadra me quieren ahorita ya lo quiere ya lo acepta ok en descuadre 10 porque no lo logramos descuadrar pensé yo que si iba a caer pero no cayó pero aquí viene lo peor Don Pey en presentación en presentación no está simple el plato lástima que los que esto no quedó tan redondo pero al final hizo el intento y quizá el tiempo que ha pasado y todo así que en presentación un 4 estaba joven que tardó así su viejito se arrugó como son como son sushi de camarón y aguacate le puso el aguacate ahí los polillos chinos acompañado aquí de salsa de soya también y este ok que falta sabor 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 saborizante aquí venga aquí en esto le cedo mi puesto a Tico porque yo soy chino como pero Tico sí ya yo probé el de el de plato también me animo a probarlo a Julio a Julio a Julio le encanta a Julio le encanta a Julio a Julio le encanta a Julio le encanta a Julio le encanta y él estaba diciendo que hagan sushi no es de camarón este es de camarón yo nunca había probado sushi está rico yo nunca había probado sushi y me gustó gracias gracias me gustó de verdad nunca había probado y me ha gustado y el verdadero sushi me va a encantar yo nunca había probado yo nunca había probado uno que lleva plátano yo no sé el maestro este es medio que rico a Joana venga a ver Joana no estaba así ahí está ahí está salió el pelo en el sushi le cayó de la barba pero es blanco es suyo venga le voy a cambiar los palitos es blanco le voy a cambiar los palitos mesero es deshilado de la bolada de la bolada de bambú que ella lo enrolló es deshilado ah el pelo de paul bueno entonces viene que yo probé el de no está mal no está rico a mí el sushi no me gusta porque si no me equivoco esta tela es tela de pescado salga igual tiene sabor a pescado pero no es culpa de ella porque ese es el sabor que lleva así es el sushi la gente que le gusta el sushi sabe que eso lleva entonces pues yo no más logré probar de plátano porque el otro desapareció este no me gustó así que voy a asumir que como dice Tico el de camarón estaba mejor que el de plátano si hubiera sido el de plátano nomás o sea quitando el saborcito a pescado que tiene la tela esa quizás le doy un 7 pero como el Tico dijo que el de camarón estaba más rico que ese todo lo comas todo probado no es esto entonces le voy a tomar la palabra Tico y cómetelo le vamos a dar un 8 en el de camarón se lo amparó a chimirri 8 7 7 ok 7 más 8 ahí estaba hoy vamos a pasar lo más rico de toda la noche a donde está a donde está a donde está la mejor cocinera de todo el mundo a donde está a donde está la mejor cocinera de todo el mundo a donde está hoy voy a probar lo mejor de la noche mire aquí estamos todos lo mejor de la noche es la cola champán se va a atrever pues se va a atrever pues se va a atrever pues la cola champán por cierto dicen que la cola champán tenía una mosca adentro imagínense 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 9 10 10 11 11 12 12 15 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 16 16 16 16 17 17 17 19 20 20 20 20 21 Y le puse pimienta negra porque en la receta decía, agregar una pizca de pimienta. Pizca, sí, una pizca, lleva eso, sí. Una pizca nada más, pizquita, aclarando. Y después era ponerle a sal, le puse. A sal, a sal. Al aceite. A la sal. Y después decía que le echara el pollo. Y se lo eché. Y ahí lo dejaste. Y ya después de que estuviera como ya rico, burbujeando. Le echara esta salsa. Y estuviera rico. ¿El salsa cuál? ¿Y en qué momento llegó el salsa? O sea que sí le echaste de esta salsa. ¿Dónde estaba un botecito de esta salsa que había? Que ya esté abierto. Abierto en la red. Abierto. O sea que sí le echó salsa. Yo no sé, yo no lo he probado. ¿Y esto qué? Yo juraría que no. Yo ni cacerola vi que ensució. Entonces, este... No, déjese lo de que la nadie le está a plato para agarrar de esta. No, no, no. 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 Pero, o sea, como sé, es comida. Es que parece lo que la chara anda haciendo ahorita que está tapada. Pero es comida. No se puede comprar con algo. Digamos, pues, color kaki. Color kaki. Esto sí se puede comprar. Color kaki. O hígado, ¿eh? Entonces, te pregunto yo, ¿cómo llegaste a este color negro? No sé, ahí friéndolo hizo negro. Shhh, cállese. Se quemó. Se quemó. Friéndolo, se hizo negro. Se quemó. A ver, sí me hizo mi mamá friéndolo. Yo le puse fuego negro porque me... Muchos te frieron. Muchos te quemó. Mucho gracioso. Enseñame el tutorial que viste. Porque la que la saca ocupó es más negrita. Yo creo que te hubiera dado más colores y le hubiera echado esto. Yo creo que de salsa te equivocaste. Salza de soya le echó... A ver si no le echó de la comida. Tú hubiera usado la de ostras. Ajá, esa. O le echó salsa de soya. ¿Por qué está de esta? No, pero es que está... Es café, pero no es tan como esa. Pero... Vamos a ver el sabor. ¿Cómo está el sabor? Grave. Poquita he hecho. Grave. Porque hay mucho desperdicio. No han agarrado este. Decoración no la han calificado. No la han calificado. La decoración no la han calificado. Ya le comieron. Decoración no la han calificado. No, ya no. Vaya. Entonces, este... No vienen su chuga. No me toquen. Vaya. Entonces, este está fácil calificarlo. Bien. Porque te rebuscaste y porque al final creaste el platillo. Sí, le enviaron el esposo. En procedimiento, te vamos a dar un uno. Está bien, está bien, está bien. Está ganando. Pensé que este hombre iba a dormir, pero está bien.